Guillermo sabrá de Valentina por Adelaida, Yolanda al fin pagará, Valentina en el bote, Ricardo se estaría quedando, avance semanal de diseñando tu amor. Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a su canal Madison Novelas, yo soy Robson, en esta ocasión vamos a hablar de lo que estaremos viendo la siguiente semana, ya la semana final de diseñando tu amor, capítulo 116 al 120, y es que vaya que nos compartieron un avance semanal final, pues muy extenso, cargado de escenas que ya prácticamente estábamos esperando desde hace varios días, ya que en primer lugar y como les digo en el título del video, al parecer Nora el día lunes si se estaría saliendo con la suya y le estaría haciendo algo a Adelaida, ya que en el avance semanal la vemos en el hospital, pero ahí es donde va a aprovechar para decirle a Guillermo que Nora no es su hija, sino Valentina amigos, así es lo que pues tanto estábamos esperando, porque pues el plan de Nora se nos ha dicho como que un poco malo, porque pues no solo Adelaida lo sabe, sino también ya lo sabe Elena, lo sabe Ricardo, lo sabe Patricia, la misma Valentina, entonces ese plan pues carecía de como que de fundamentos, estaba un poco como absurdo, pero pues al parecer se le estaría haciendo algo a Adelaida, lo bueno ya que en esta semana final se va a enterar Guillermo de toda esta situación, y vamos a ver qué es lo que estaría haciendo amigos, y es que por otro lado tenemos que hablar de Patricia, que simplemente también se salió con la suya, al igual que Nora y Yolanda, donde Patricia le estaría diciendo a Elena que está embarazada, eso se va a poner muy muy bueno, al parecer si va a estar durando un poquito todo esto del embarazo, vamos a ver cómo manejan toda la situación, pero pues la próxima semana, semana final, pues Elena se va a estar enterando y va a tener problemas ahí con Héctor, porque pues tampoco le comentó todo eso, y ya saben cómo es Elena, es hermosa y todo, pues tiene su carácter, vamos a ver qué tal se pone, también toda esta situación de Héctor y Elena para que también estén juntos, ahora que la siguiente semana también Yolanda al parecer va a estar pagando amigos, tenemos esta escena de consuelo diciéndole que sus mentiras se terminaron, y que le tocó perder, no sabemos qué es lo que estaría sucediendo, chances si la van a estar hasta metiendo al bote, ese sería un final muy bueno y muy probable para esta Yolanda, que pues tiene que pagar, porque es de las que menos ha pagado, porque hasta a Nora le han dado cachetadas, pero pues en el caso de Yolanda no ha sido así, se ha salido casi siempre con la suya, y es que como contamos de los protagonistas, ya la semana siguiente Elena va a estar inaugurando una casa de modas nuevas, eso es muy bueno amigos, porque pues si tardó en levantar, porque bueno que ya en este cierre lo está haciendo, y también está Valentina, Claudio y todos ellos, pero donde van a estar deteniendo a Valentina por el fraude fiscal este, y se puede complicar, porque recordarán que Ricardo dijo que él iba a denunciar, que él era el culpable y que Valentina no sabía nada de este dinero, pero pues le estará como que doliendo la cabeza, y desvaneciéndose, y Patricia sufriendo y diciendo que no se lo lleve a él, eso va a complicar mucho la situación, por un lado si no le dice a las autoridades que Valentina es inocente, pues si puede pasar algunos días en el bote, y por otro lado, puesto esto de la donación de los órganos, donde pues muchos de ustedes dijeron que se hubiera sido mejor un personaje nuevo, como el de Carlitos que siempre se lo dio a alguien más, eso estaría muy bueno, porque ustedes de hecho no quieren que Ricardo se quede, porque pues está todo esto de Camila, y el hijo podría como que complicar un poquito más toda esta situación amigos, así que no se la pierdan en su semana final, 4 y media de la tarde, de igual forma no se olviden comentar, compartir, suscribir, activar la campanita de notificaciones, para que YouTube les olvide que cada que publique un nuevo bien este su canal, Madison Novelas, y pues nada amigos, que estén teniendo una noche de semana super mega increíblemente espectacular, nos vemos mañana, me despido, cuídense mucho, bye bye. ¡Gracias!